bastante yo seguro que yo quería golpearlo yo quería golpearlo y le dije al investigador por favor sepárame de él porque porque lo voy a golpear y él simplemente me quitó las esposas y me esposó en otro lado sentía rabia todavía la siento yo nunca me había dicho una mentira así tan grande nunca y cuando yo cuando yo lo vi en esa actitud incluso el investigador me preguntó ¿te dijo algo? y le dije yo con palabras no pero con gestos sí Evelyn Rodas se pronunció por primera vez en medio de una entrevista sobre el crimen que su pareja Brian Campo cometió contra la pequeña Sofía Delgado según la confesión del hombre él la asesinó utilizando un objeto contundente y ocultó su cuerpo en un campo de caña de azúcar ubicado en el municipio de Candelaria Valle del Cauca la mujer habló con el periodista Jay Alarcón durante al menos 15 minutos insistió en que no tiene culpa alguna rato del tiempo recibiendo ataques de todo de todo Colombia prácticamente porque pues como ya todos saben pues prácticamente toda Colombia me odia entonces es seguro realmente yo no me enteraba de nada incluso el día de la captura estaba en total negación porque no o sea no me cabía en la cabeza como yo podía estar involucrada en eso relató como su esposo confesó los crímenes y describió su reacción tras el asesinato de la niña de 12 años yo me enteré de eso el día de la al día siguiente de la captura yo todo el tiempo le pregunté si él sabía algo si él tenía algo que ver en eso él siempre mirándome a los ojos me lo negaba su declaración fue crucial para las investigaciones llevadas a cabo por la policía y la fiscalía Rodas afirmó que durante los dos años que duró la relación Campo nunca mostró actitudes agresivas hacia menores nunca le noté ninguna conducta inusual con niñas de hecho ni siquiera podía acercarse a ellas ni a mi propia hija él nunca es que yo yo me diera cuenta yo nunca le noté algún comportamiento extraño con niñas él incluso no no era capaz de acercársele a ellas ni siquiera a mi hija era capaz como de de bañarla ni de mirarla desnuda no nunca jamás él incluso siempre era como esa cuestión de que Sofía porque estaba sin ropa porque ella tenía la costumbre de quitarse la ropa y andar en calizones pero entonces él decía no que Sofía que vaya pongase ropa y siempre la mandaba era poner su ropa sin embargo Rodas estaba al tanto de la deuda que él tenía con la justicia por un delito sexual que presuntamente cometió en 2018 con otra menor también llamada Sofía hasta donde yo sabía era una trampa que le habían tendido o al menos eso fue lo que me hizo creer caso del que yo tenía conocimiento y hasta donde yo tenía conocimiento era como una trampa que le habían hecho a él o era lo que él me había dado a entender y lo que su familia tenía entendido a raíz de esto la mujer nunca sospechó que la desaparición de la niña Sofía Delgado tendría que ver con Brian Campo su esposo entonces yo decía pues yo le daba sus razones porque él siempre estaba como muy asustado en ese sentido y él decía no pero es que si pagué ya por una injusticia voy a volver a pagar por otra injusticia que no sé qué entonces yo siempre como que decía pues sí estuvo un año y dos meses preso y otra vez que le vuelvo a pasar lo mismo entonces no sé como que lo pasaba pasaba por alto esas cosas que él me decía La mujer también comenta cómo se sintió perseguida y acechada por las autoridades Mira ellos empezaron como a preguntar mucho mi casa entonces me vigilaban 24 horas al día todo el tiempo y yo decía pero entonces algo anda como sospechoso porque pues yo decía esto ya no me está gustando pero jamás me imaginaba que era porque él tuviera algo que ver en eso porque él para todo lo que me decía siempre tenía como una excusa siempre me pues la excusa él siempre era de que lo querían como involucrar en el proceso por lo que ya tenía un caso anterior La mujer también comentó cómo era la actitud de Brian Campo durante esos días nunca me demostró nervios nunca me demostró nervios incluso ese mismo día se comió todo todo lo que lo de servicio lo comió normalmente y siempre estábamos acostumbrados a que todos los domingos veíamos una o dos películas en las noches y ese día todo transcurrió con normalidad toda la semana estuvo totalmente normal estuvo totalmente normal él nunca me demostró como remordimiento nerviosismo ansiedad nunca me demostró Evelyn Rodas sostiene que es inocente y comentó que hizo ese fatídico domingo donde la niña desapareció honestamente pues que yo ayude a todo eso yo ni siquiera me encontraba ese día ni con él ni en la tienda yo ese día en los domingos de quincena yo siempre salgo a mercado y ese domingo justamente estaba mercado la única vez que pasé por la tienda fue como a rimear la tienda fue como a las diez y media de la mañana a dejar una calculadora y de allí me fui a mercado el día lunes porque yo el domingo no pisé ese local yo ese domingo no pisé ese local el día lunes que yo fui a abrir el local estaba completamente normal estaba completamente limpio no encontré algo que me dijera aquí pasó algo nada jamás incluso ellos llegaron a preguntarme que si yo limpiaba el piso con con algún tipo de químico o algo y realmente no ni siquiera llevaba como quince días limpiando el piso con con agua solamente porque él llegó a la casa a almorzar completamente normal almorzó fue y llevó a mi mamá a la casa de ella porque mi mamá estaba en mi casa cuando él cuando él llegó fue y la llevó a la casa de ella y pasados unos minutos me dijo ya vengo voy donde el mecánico y él no recuerda haberme dicho esa mentira ahora tú le preguntas y él dice que él no recuerda haberme dicho esa mentira pero él me dijo que iba donde el mecánico y se fue y a los yo digo que pasaron como quince veinte minutos cuando regresó a la casa y estaba completamente normal se acostó un rato se duchó y nos pusimos a ver feliz la mujer sostiene que creyó en la inocencia de Brian Campo hasta el día que los capturaron y a mí me trataban como de me decían oye necesitamos que hablemos con él que te diga porfa la verdad convéncelo creo que lo hicieron en dos tres ocasiones y yo lo hice pero él siempre mirándome a los ojos me decía que no que no había sido él que era inocente porque yo pasé toda la noche en la cárcel y al siguiente día me recogió el captor y me llevó otra vez a la cifra en ese momento yo todavía estaba como emocionada por todo lo que estaba viviendo porque nunca me imaginé que él fuera capaz de tal cosa hasta que yo le pregunté y esta vez ya no me miró a los ojos yo le dije Brian vos tenés algo que ver con lo de la niña y simplemente miró al suelo y miró hacia un lado y yo me puse a llorar yo me puse a llorar y yo dije Brian no fue una decepción estábamos sentados son como unas sillas y nos tenían juntos pero en ese momento yo le dije a él por favor sepárame si quieres ponme en una esquina pero si no me separas yo lo voy a golpear y simplemente me contuve la rabia porque yo quería ir a golpear la mujer la mujer quedó en libertad pero sigue vinculada al proceso y lidia con cientos de amenazas yo soy inocente de todo lo que pasó yo no me enteraba absolutamente de nada cada persona debe de hacerse responsable por cada acción que hace por el hecho de que yo sea la esposa de él no quiere decir que yo tenga que pagar los platos rotos de él esto comentó la mujer tras ver lo que habían hecho con su casa y su negocio y después de que incluso su hija también ha sido amenazada la mujer también se refirió a la madre de Sofía Delgado pidiéndole disculpas por todo lo que hizo su esposo y empatizando con la situación de ella pues ella también es madre de una niña yo me entero de eso justo estando en la siguiente yo estaba sentada allí y simplemente escuché que llamar y el investigador dijo pero como y yo dije como que y dijo no es que que quemaron su casa que sanquearon su negocio el sustento que yo tenía para mi hija quemaron todo me dieron sin nada me dieron sin nada mi hija porque con esa tienda era que yo suplementaba todo con eso era que yo pagaba su guardería sus cosas personales todo me quedé sin nada solamente con lo que tenía puesto ese día y una sudadera y una camisa que me habían alcanzado a mandar mis familiares a la estación donde me tenían retenido solamente eso se alcanzó a salvar de resto nada ni mis animales se los llevaron y hace poco me mandaban como imágenes diciéndome mira esta persona tiene el perro y a quien esta veterinaria tenían la perra me enteré que los dieron en adopción mi familia trató de reclamarlos y la gente no lo permitió bueno mira he recibido infinidad de de amenazas y no solamente en el valle a nivel nacional incluso desde México vi que comentaban de que mi hija tenía que pagar los platos y ahora que pues que la van a entregar mi mayor miedo es ese que le vayan a hacer algo a ella por algo que hizo su padre y me duele porque que va a querer que la gata y ella ella no entiende lo que está pasando en estos momentos yo soy inocente de todo lo que pasó yo no me enteraba absolutamente de nada y no veo por qué tenga que pagar las consecuencias de lo que hace una persona porque cada persona debe hacerse responsable por cada acción que hace por el hecho de que yo sea la esposa de él no quiere decir que yo tenga que pagar los platos rotos de él es como como con mis padres la gente empezó a atacar a mi familia a mi abuela que ya está muerta y decían que incluso mi abuela que ya falleció era era cómplice de todo esto es una niña que no merece esto porque es que yo digo que ella no merecía esto que ella no merece esta vida que le tocó que ella no lo merece y me duele por ella porque porque ella siempre ha sido muy apegada a mí ella nunca ha estado separada de mí ni de su familia y ahora todo el mundo atacándola y atacándome y eso ha sido horrible porque créeme que uno trata como de evitar leer ciertas cosas pero uno como las ganas de saber que tanto hablan de uno lo hace investigar y leer y uno se encuentra con unas cosas que uno dice pero la gente a la gente que le pasa porque atacan a una niña que apenas va a cumplir cuatro años porque apenas va a cumplir cuatro años y yo digo pero como son capaces de atacar a una niña así pues a la señora yo quiero pedirle una disculpa en nombre de Brian porque no me parece justo lo que hizo incluso yo se lo dije a él yo hubiera preferido que me mataras a mí o a una niña porque yo también soy mamá yo también tengo a mi hija mi hija también se llama Sofía y me duele todo eso que pasó porque yo a la señora la he visto unas cuantas veces pasar por mi pie y yo siempre fui amable con ella siempre la llegué a ver pasar con su hija pero nunca cruzar palabras así con ella más allá de los buenos días y lo lamento mucho yo lamento mucho la muerte de su hija y que haya tenido que ser mi expareja el verdugo de esa niña yo solamente le pido disculpas en nombre de él y la verdad ya no sé ni qué más decir porque yo sé que no es fácil para mí tampoco lo está haciendo tranquila porque yo considero que dentro de todo también soy una víctima de lo sucedido porque me he quedado sin nada tengo que empezar la vida desde cero y no considero que sea que sea merecedora de tantas amenazas de tantos insultos por parte de la gente que no conoce realmente lo que pasó amigos y ustedes qué opinan sobre la entrevista que dio Evelyn Rodas sobre este caso me encantaría saber sus opiniones en la caída de comentarios me las pueden dejar si les gustó el video no olviden darle like suscribirse y compartir muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video hasta pronto un próximo video